¡Viva! Enciéndete candela, fríete cebolla, que en mi vida he visto un cordón de soga Enciéndete candela, fríete cebolla, que en mi vida he visto un cordón de soga Mi mamá, mi taita, cuidao con la criatura Mi mamá, mi taita, cuidao con la criatura ¡Tinga! 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 Que el niño quiere mamar ¡Tinga! 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 Que lleva solo a su mamá Mi mamá, mi taita, cuidao con la criatura Mi mamá, mi taita, cuidao con la criatura ¡Tinga! 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 Que el niño quiere mamar ¡Tinga! 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 Que lleva solo a su mamá Enciéndete candela, que no se quema Fríete cebolla, que no se quema Entiende este candela, que no se quema Fríete cebolla, que no se quema Mantequita caliente, que no se quema Se enciende esta candela, fríete cebolla Que en mi vida he visto cordón de soga Enciende esta candela, fríete cebolla Que en mi vida he visto cordón de soga Mi mamá mi taita, cuida con la criatura Mi mamá mi taita, cuida con la criatura Inga, 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 un niño quiere mamar Inga, 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 que va a ser a su mamá Mi mamá mi taita, cuida con la criatura Mi mamá mi taita, cuida con la criatura Inga, 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 que el niño quiere mamar Inga, inga, que va a ser a su mamá Enciende esta candela, que no se quema Fríete cebolla, que no se quema Enciende esta candela, que no se quema Fríete cebolla, que no se quema Mantequita caliente, que no se quema Mantequita caliente, que no se quema Bueno, y ahora vamos a presentar esta canción titulada Ven a mi encuentro, de la gran compositora Victoria Santa Cruz ¡Vamos maestro! Un, dos, tres Ven a mi encuentro, si te atreves Ven a mi encuentro, si te atreves A bailar conmigo, riñones hay que tener A bailar conmigo, riñones hay que tener Ven a mi encuentro, si te atreves, demuéstrame que puedes Ven a mi encuentro, si te atreves, demuéstrame que puedes Ven, acércate, si te atreves, ¿qué esperas pues? Ven, acércate, si te atreves, ¿qué esperas pues? Pa' bailar conmigo, riñones hay que tener Pa' bailar conmigo, riñones hay que tener Ven a mi encuentro, si te atreves, demuéstrame que puedes Ven a mi encuentro, si te atreves, demuéstrame que puedes Ven a mi encuentro, si te atreves, demuéstrame que puedes Ven a mi encuentro, si te atreves, demuéstrame que puedes ¡Eso! Y en la guitarra, el maestro Daniel Álvarez ¡Vamos Daniel! ¡Eso! ¡Vete! Ven, acércate, si te atreves, ¿qué esperas pues? Ven, acércate, si te atreves, ¿qué esperas pues? Pa' bailar conmigo, riñones hay que tener Pa' bailar conmigo, riñones hay que tener Ven a mi encuentro, si te atreves, demuéstrame que puedes Ven a mi encuentro, si te atreves, demuéstrame que puedes Ven a mi encuentro, si te atreves, demuéstrame que puedes ¡Ah! ¡Vamos maestro! ¡Así, así, así, así! ¡Eh, eh! ¡Nada es mejor para gustar de esta vida! ¡Que mi Samas-Sama Cueca! ¡Samas Cueca! ¡Samas-Sama! Zama mi Samacueca Debíener mi Moza Mala Sama Mami, Sama Cueca, Mosa Mi, Mosa Mala Sama Mami, Sama Cueca, Mosa Mi, Mosa Mala Sama Mami, Sama Cueca, Mosa Mi, Mosa Mala Sama Cueca, Sama Cueca Sá, 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 Sá A continuación presentaremos esta canción titulada Raíces del Festejo Creación de nuestro gran Pepe Vázquez Dice Maestro Un, dos, tres, va Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Yo no había nacido cuando este llegó Lo hizo, lo hizo, lo hizo, lo hizo un negro que lo conozco yo Ese ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo festejo aquí Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí Lo hizo, lo hizo, lo hizo por filoasque, este gran señor Lo hizo con mucho arte, y ahora lo canto yo Canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo, lo canto yo Eso es En nuestro marco Musical Nuestro cajón peruano Nuestro amigo Román Corpus Dale Corpus Dale, dale Cuando era pequeña, yo le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero cantar Le dije a papá Yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar Le dije a papá Yo quiero cantar Yo quiero tocar Yo quiero cantar Le dije a papá Le dije a papá Le dije a papá Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan buena como lo eres tú Le dije a papá Quiero ser tan buena como lo eres tú ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Le dije a papá Ahora canto Ahora canto Ahora canto Ahora canto Ahora toco Y doy gracias a papá Que pueda cantar Que pueda tocar Le dije a papá Le dije a papá Yo quiero ser como tú Le dije a papá Yo quiero cantar Le dije a papá 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 Bien, ahora sí Viene esta canción llamada Ritmo, Color y Sabor Del compositor Carlos Rincón Ruiz En ritmo de festejo ¡Vamos maestro! Un, dos, tres, va Ritmo, Color y Sabor Ritmo para vacilar Ritmo, Color y Sabor Ritmo para vacilar Ritmo, Color y Sabor ritmo para vacilar, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Del África llegaron gran cantidad de negros, trajeron a esta tierra su sabroso, su raza y su ritmo tan bueno. Pasaron muchos años con penas y dolores, pero ni las cadenas evitaron el sonar de los tambores. Tuvieron que trabajar con azote mayoral, se les dio la libertad y ahora nos hacen gozar. Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Ay, miren cómo baila, cómo baila ese moreno. A mí me gusta mucho cómo baila y cómo mueve sus cadenas. Ritmo color y sabor, ritmo para vacilar, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. ¡Eso! Ritmo color y sabor, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. Ritmo color y sabor, ritmo color y sabor, ritmo para vacilar. ¡Venga! ¡Uh! Música Tiene sabor, ritmo y color. Se chincha la cuna como mi tierra, te juro, no hay ninguna. Tiene sabor, ritmo y color. Viene azúchita, canela y un poquito de clavo de olor. ¡Venga! Tienes sabor, ritmo y color, del Perú para el mundo con sentimiento profundo Tienes sabor, ritmo y color, ritmo, color y sabor Ritmo, color y sabor, ritmo para vacilar 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 Para vacilar, para vacilar, para vacilar Para vacilar, para vacilar, para vacilar, para vacilar ¡Uy! ¿Qué pasó? No, 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 no podemos terminar así A ver maestro, por favor, póngame algo, a ver Va muchachos, va, un, dos, tres, va ¡Eso! ¡Uh! ¡Eso! Y esto no termina, porque seguiremos ¡Dale! Ritmo negro, ritmo de festejo ¡Hey! Muchas gracias por acompañarnos una semana más Somos Bacalé de Nuevo Chimbote para ti Para todo el mundo ¡Gracias! Woo! ¡Suscríbete al canal ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal ¡Has llevas las manos ! ¡Has llevas las formations! ¡Dale! ¡Has llevas las manos! ¡Has llevas las hermanitas! ¡Has llevas las manos! ¡Has llevas las manos! ¡Has llevas las manos! ¡Has llevas las manos! ¡Has llevas las españas? ¡Has llevas las manos entidades que篳as! ¡ijas! Que V será lo que atras, ¿ каждos las manos? Gracias por ver el video.